Me lo das en 3, 2, 1, tiempo Loco, has visto que aquí yo soy el mejor Lo siento Akkad, hoy voy a quedar campeón Es un robot y va perdiendo aceite Yo soy la sorpresa, soy Lebron James en los Lakers Que no eres una mierda, pedazo de mongola Ahora mismo te das cuenta que solo cuentas trolas Mira, no me digas que me vas a ganar No me has ganado en tu vida y menos vas a hacerlo ahora Como que no te he ganado, si te he ganado casi todas las semanas Hermano, que dices de que yo cuento trolas Si con tu familia tu vida es una mentira Y eres más falso que el jodido caballo de Troya Claro, claro que si tú no me vas a ganar Porque te das cuenta de que yo te voy a hacer es más Claro que me has ganado, solamente me ganas En más horas seguirás jugando al puto Candy Crush Al Candy Crush yo te fundo ya con la rima Prepárate la respuesta, se te avecina Hermano, que te pasa chiquilla Venga, me quieres ganar si sueñas loterías Que sí, y eres otro tonto Que la victoria en la batalla no tenías Por mucho que quieras yo lo hago con tu terminación Es una improvisación que no querrías Tiempo Ok ¿Lo tenéis? ¿O no lo quieren? Dos, uno Se lo lleva Nico, mucho ruido para Akar también ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!